¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos, como en cada oportunidad, en donde presentamos algún bloque, esperemos que sea de su interés, hoy para hablar de PG Reyes. ¿Cuál es cuál? Y tenemos distintas variedades aquí en nuestro frente costero, tanto haciendo intentos de playa, de escolleras, de barrancas, de embarcados también, obviamente. Y comenzamos presentando estas imágenes de PG Reyes escardones. Cuerpo largo, estilizado, escama gruesa, cuatro filas de escama, pero luego vamos a estar haciendo un comparativo. Damos paso ahora a los grandes PG Reyes, en este caso de Bahía San Blas, de cuerpo robusto, más fuerte, cola ancha y escama un poco más fina. Y por último, los PG Reyes de Manila, los cornos, cuerpo cilíndrico, escama fina y ahora sí vamos a estar comparando a estas distintas variedades. El panzón, desde la línea lateral, ustedes observan, bien definida, plateada, ancha, seis filas de escamas hacia la línea dorsal. En el centro de la imagen, un PG Reyes baboso, con cierta semejanza al PG Reyes panzón. Ustedes lo ven, más corto, más retacón, más amarillento en este caso, pero con cuatro filas de escamas. Y ahora el PG Reyes escardón, más largo, flaco, cuatro filas de escamas desde la línea lateral hacia la línea dorsal. Ahí graficamos, entonces, volvemos a hacer un comparativo entre estas tres variedades, que son del mismo tamaño, que fueron logradas en el mismo momento y caminando algunas decenas de metros dentro del mismo escenario. Pero ahora, para marcar verdaderamente cuál es la diferencia y justificar este título de cuál es cuál, vemos con cola amarilla, cuerpo bien plateado, línea lateral ancha, escama fina, un olor muy particular, muy característico en su pique, con su energía, a los cornos. También con seis pequeñas filas de escamas, desde la línea lateral hacia la línea dorsal. Los PG Reyes de Manila, estos patriotas que seguimos esperando aquí, en este frente costero bonaerense. Tímidamente, hemos recibido los primeros informes desde Necochea, también algo desde San Cayetano, pero no tenemos a ciencia cierta la imagen, el resultado de esta temporada que ya tendría que estar en marcha. Pero bueno, no perdemos las ilusiones y obviamente en Necochea, en Miramar y en Mar del Plata los seguimos esperando porque seguramente, seguramente tendremos presencia de algunos manilas en estos primeros días del mes de julio. Desde el 2012, que no tenemos una buena temporada. En el 2017, algunas capturas por la tarde y por las noches, veremos qué es lo que sucede en esta temporada del 2020. Les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal Video Pesca TV, los estamos esperando. Gracias por acompañarnos siempre y los convoco porque muy prontito tendremos un sorteo muy, pero muy importante que pondremos a su consideración. Hasta un próximo encuentro. Gracias.